Marciane, ¿qué? Alejo Isaac Un estilo interesante, dale pa' adelante Si Alejo te retumba, no te hagas el comediante Entramos pa'l baile deportivo y elegante Bajen para el barrio, lo tengo hoy principiante Le bajamos el panty, de los giles somos anti Tu compa un quebrado, un vigilante Sonando en los autos, nosotros vamos al volante Decirle a la gata que plata, que no se haga la interesante Sumando billete, llegamos de repente Con cara de delincuente, entro al peri reluciente Moverme rosqueto, correte Que hay una fila de mujeres que quieren con lo malo el que, que Marciane, ¿qué? Entrando a los boliche, con ropa deportiva Llegaron todos los fletes, culiarse a todas las pibas Con mis compañeros y los villeros con la pistola arriba Jalando sistético, fumándome la sativa Dime, ¿dónde quieres que te lo enterre? Estamos haciendo dinero y los giles están en erre Pa' los giles tenemos un erre Ahora mami, poste pa' que yo te quiebre Hoy se pica, Jalando que está coronando Guasa rica, ser billete, a mí no se me complica Con el fullete por ti sale un papa frita Nosotros somos el corte nueva que te lo repita Tom, tom, tomando cipas, también botellas de jack Con mujeres buenas y mi compañero isa Pa' los envidiosos suena el kickclass Somos aditivos como el crack, puros crack Un estilo interesante, dale pa' delante Si Alejo te retumba, no te hagas el comediante Entramos pa'l baile, deportivo y elegante Bajen para el barrio, los tengo hoy principiantes Le bajamo' el panty, de los giles somos anti Tu compa un quebrado, un vigilante Sonando en los autos, nosotros vamo' el volante Decirle a la gata que plata que no se haga, la interesante Alejo Isaac Marcianes, que, que saben de corte Nosotros somos el corte El loco no se toma Brr